Música Científicos, vecinos y autoridades departamentales estamos trabajando juntos por la conservación de los cangrejales de las marín más de los arroyos Solis Chico y Solis Grande Esta investigación se realiza en el marco de un convenio con la Intendencia Departamental de Canelones y los gobiernos municipales de La Floresta y Parque del Plata Estos resultados se están utilizando en la gestión de estos cangrejales por parte del gobierno departamental Música Una de estas especies es el cangrejo violinista Este cangrejo es pequeño y un adulto llega a medir 4 centímetros de ancho Los machos son muy coloridos y llamativos y tienen una pinza mucho más grande que la otra Esta pinza la usan durante el cortejo de apareamiento para atraer a las hembras Las hembras en cambio son de colores más tenues y se confunden con el sedimento y sus dos pinzas son muy pequeñas Música Tanto machos como hembras hacen cuevas en el suelo y dejan pequeñas bolitas de sedimento alrededor del hueco Esas cuevas son más grandes o más pequeñas según el tamaño del cangrejo que las hizo Hace tiempo que estamos observando estas cuevas pero no logramos ver a los cangrejos que las hacen porque son muy ágiles y se espantan rápidamente Por esta razón es que te proponemos capturar la imagen de un cangrejo violinista Esta cacería virtual se realizará durante todo el mes de febrero para unirnos a la celebración del Día de los Humedales que se festeja en todo el mundo los 2 de febrero de cada año ¿Cómo podés participar? Tomando una fotografía de un cangrejo violinista desde tu celular o con una cámara cualquiera en alguno de los dos arroyos Solís Grande o Solís Chico Es muy importante recordar que no se puede perturbar a los cangrejos ni cavar sus cuevas que no se puede tomar el cangrejo con las manos ni con ningún otro instrumento o herramienta y no se puede tomar la foto en otros arroyos Si conseguiste la foto y querés compartirla con nosotros podés enviarla a cangrejales.uy.gmail.com Animate y ayudanos en esta cacería Muchas gracias de parte del equipo de trabajo de los cangrejales del arroyo Solís Grande y Solís Chico ¡Gracias!